La ayuda internacional comenzó a llegar este 4 de octubre a las víctimas del devastador terremoto de 7.5 grados y el tsunami posterior, que arrasó el viernes pasado la provincia indonesia de Sulawesi Central, mientras la cifra oficial de muertos aumentó a 1.424. A casi una semana del desastre natural, el servicio de energía eléctrica y las redes de telefonía móvil volvieron a funcionar este jueves en la ciudad de Palú, capital de Sulawesi Central, permitiendo acelerar la entrega de ayuda a los sobrevivientes. La utilización de maquinaria permitió remover con rapidez escombros y lodo que dejó el tsunami, abriendo caminos para permitir el paso de los primeros camiones con suministros enviados por el gobierno, organizaciones y países como Australia, Singapur y Reino Unido. El presidente de Indonesia, Yoko Widodo, confirmó la llegada de la primera asistencia extranjera luego de visitar el distrito de Petobo Vilae, en el sur de Palú, una de las zonas más afectadas por el desastre natural. La cifra oficial de muertos por el terremoto aumentó este jueves a 1.424, la mayoría al ser arrastrados por las olas del tsunami y por los desprendimientos de tierra provocados subsecuentemente, aunque las autoridades temen que las cifras sigan en aumento. Notimex